Nos vamos a la etapa del diario 22.ar, me dice nuestro, me está diciendo el director, yo le digo, me grita, callate. Ahora. Noticia. Ahora mismo. Vamos a la etapa del diario. Corriente, siniestro fatal. Un camión y una camioneta de gran porte chocaron de frente en la ruta número 12. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1004, zona del sombrero por la ruta número 12, cuando un camión que transportaba piedras colisionó de frente ante una camioneta. Marca Doge, modelo Ram, ambos vehículos se prendieron fuego y el conductor de la camioneta murió en el lugar. Bueno, como verán, la hora de que fue subida la noticia es 8.44, esto es noticia ahora mismo. Por eso hablamos de este siniestro fatal donde un camión y una camioneta de gran porte chocaron de frente. Qué locura, ¿no? De los choques más feroces que puede haber, lamentablemente, la ruta número 12, que es una ruta, creo que la ruta 12, la 11. Son las más peligrosas que hay. Tremendas realmente. Esta es la nota principal a esta hora de la mañana de Diario 22.ar. Bajamos, en este caso, bajamos en el portal y nos vamos a la segunda nota de etapa. Y tenemos que hablar de la capital provincial del Chaco, Resistencia. Vio a la policía y abandonó su moto con casi un kilo de marihuana. Nuevamente hablamos de droga. Sí, totalmente. Y se dio la fuga, ¿no? El hecho se dio ayer por la tarde cuando un masculino, al ver la presencia policial, dijo, soldado que huye, por las dudas se fue y dejó. Y ahí la policía pudo constatar que había un kilo, nada más y nada menos que de marihuana. Bueno, nos vamos a la provincia de Corrientes. El nene de 10 años atropellados en Corrientes está grave. Esta era una noticia que comentábamos el día de ayer de otro siniestro brial. El niño tiene traumatismo de cráneo con hemorragia y tiene asistencia mecánica para respirar. Más títulos a esta hora de la mañana. Corrientes comienza mañana el pago a los empleados municipales. Atención, provincia de Corrientes, porque la municipalidad de Corrientes comenzará mañana viernes el pago del plus para todo el personal de la comuna.